No, va a cobrar el negro Juan Carlos Medina, es un hombre que tiene precisión en el toque, que no ponga por ganar, si no tiene... Uy, tranquilo viejo, Chivas o América, que tiene muchos recursos y que... Yes, es fácil ser hombre, es fácil ser, Tecate, por ti, evita el exceso. Chivas? Y en el bec. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.